Una pareja murió al volcar su vehículo en la avenida Nido Periférico y calle Cádiz, en la colina de Rincón de San Jerónimo, al poniente de Monterrey. La reportan un accidente vial, al llegar al lugar se corrobora el accidente, es una volcadura en la cual desgraciadamente pierde la vida de dos personas, una persona masculina y una persona femenina. Al momento de volcar el vehículo hace impacto con un poste de Comisión Federal de Electricidad, derribándolo, con lo cual también tenemos líneas de alta tensión sobre la vía pública. Ya se encuentra el trabajador también personal de la Comisión Federal para eliminar los riesgos que tienen. Uno de los fallecidos queda en el camillón central, ¿verdad? Así es, aparentemente, antes de revisar las investigaciones por el gestión público, sale proyectado lo que es la persona masculina y la persona femenina que adentro del vehículo con parte de su cuerpo hacia afuera.